Pero eso todavía está lleno de gente cobrando, cobrando sueldos de lujo, porque este es un Estado clientelista que tiene que estar pagando, pagando clientela política, gente que porque son, oye, gente rico la mayoría de ellos. ¿Cuántas injusticias ve uno en estas cosas, señores? Gente ganándose un dinero sin hacer ningún aporte al país, simplemente porque lucharon por un partido que llegó al gobierno y a ellos hay que ponerle una botella. No era ni que botellita como la que la gente tenía de tres mil, cuatro mil. Son doscientos mil pesos, señores. Ciento cincuenta mil. La hija de Renato Pare ganando ciento ochenta y tres mil pesos. Sentada en su casa. Es un crimen de lesa paz. A mí lo que me da pena con este país. Dijo el sábado. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Oigan esto, señores. Que ellos no van a recibir la planta Punta Catalina por los defectos que tiene y por las irregularidades en la construcción de Punta Catalina. Una planta que ya sobrepasa los cuatro mil millones de dólares en gastos. ¿Ustedes saben cuántos son cuatro mil? Doscientos mil millones de pesos. Yo creo que le hace más bien a la sociedad. Oye, la planta está fuera de servicio, la número dos, desde el seis de enero y ya marzo va mitad, mitad y esa planta fuera de servicio porque ninguna cadera se pinchó y entonces después de la cadera detectaron otras irregularidades. O sea, este dinero de este pueblo no le duele a nadie y entonces se cansan estos bandidos de cometer todo tipo de delito y no le cae el peso de la justicia. O sea, tres mil quinientos y no le duelen a nadie. Por otro lado hay un peaje de sombra. O sea, todos los negocios más asquerosos que usted puede encontrar en el mundo se dan aquí en este paisaje. Y como que eso no le duele a nadie. Como que eso no le duele a nadie. Esa es una situación realmente preocupante. Preocupante porque, mira, ahora dice la CEPAR que la pobreza, en sentido general y extrema, le dije que hoy yo no voy a coger llamadas porque tenemos muchos temas que tratar y si tomamos la llamada no nos vas a dar el tiempo. Le pido excusas, pero hoy no vamos a coger llamadas. Ahora, miren, este, oye, es una cosa increíble. Millones botados por aquí, millones botados por allá, un negocio por aquí, un negocio. Oye, este país es tan rico que no lo han podido quebrar, no lo han podido destruir. Todo este grupo es fascineroso. Todo este grupo de salteadores, de correcaminos. Desde los tiempos de santana. Desde los tiempos, no, de los tiempos, de la misma fundación de la república. Báez se llevó los cubiertos del palacio. Trujillo puso todo nombre de él. Trujillo puso, no, 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 y no han podido destruir el país. Tú sabes lo que es Punta Catalina. Pero yo lo voy a enseñar porque después pueden creer que, no, no, no. El Ministerio de Energía dice que no, que no van, no van a aceptar. Míralo aquí. Para que no vayan a pensar que es una cuestión de Omar. No, que no van a aceptar a Punta Catalina porque tiene mucha, porque es un robo, una estafa. Pero miren aquí. Mírenlo aquí, que no es Omar, que es el Ministro de Energía y Minas. Mírenlo ahí. ¿Al monte abierto no recibirá planta catalina por graves deficiencias en la construcción? Pero los responsables de eso deben de estar presos hoy. Deben de estar presos y respondiéndole a este país por una estafa como esa. Porque no es ni que se hace denuncia. No, usted no puede estar haciendo denuncia. Es meterlo preso. Venga acá, usted le robó al país. La esperanza. Usted le robó el futuro a este país. Ustedes dijeron que Punta Catalina era la solución. Y que lo iba a construir el sector privado y resultó que lo tuvo que construir el gobierno, o sea, de nuestros impuestos. Tú sabes los hospitales y las calles que se hubieran afaltado en este país. Y las secuelas que se hubieran hecho con 200 mil, o sea, 3 mil 500 millones de dólares. Estamos hablando que más de 200 mil millones de pesos. 200 mil millones de pesos votados y que desde un principio se dijo que eso era una estafa. Y esa gente andan como si nada por ahí. Yo no quiero denuncias, yo quiero acción. Yo quiero que esos ladrones estén presos, eh. Que les respondan a este país. Y oigan esto. Para más complicarse y ponerse un panorama sumamente tenebroso en la República Dominicana. La situación en Haití, señores. Lo que está pasando en Haití. Donde bandas armadas mataron cuatro policías haitianos y dejaron heridos ocho. Demostrando que esos bandoleros que tienen todo tipo de armas, mejor equipado que la policía. Porque como se desbarató el ejército, el antiguo ejército haitiano. La mayoría de esas armas fueron a parar manos de narcotraficantes y bandidos. Y ellos lo tienen y están bien equipados. Hay un barrio Villa Diu que las policías no pueden entrar. Hay que los controlan esos bandoleros y ahí secuestran y hacen de todo. Haití está al borde de una catástrofe, señores. Con una hambruna ahí vi unos informes de los organismos internacionales previendo lo peor para Haití. Y como nosotros hacemos frontera con Haití preparémonos. Haití está al borde de una guerra. En Haití no hay control de nada, señores. De una guerra civil. De una guerra civil. Estaba de una guerra civil. En Haití no hay control. Eso es sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda en Haití. Entonces, ¿Te va? Sálvese quien pueda en Haití. Entonces nosotros, nosotros tenemos que tener un país preparado para cualquier contingencia y para cualquier eso masivo de haitianos que vengan para acá. Porque ellos, cuando vean la situación de moronarse allá, ¿qué van a hacer ellos? Tratan de coger para acá, que es el sitio más cercano que tienen. hasta por un asunto de supervivencia, un instinto de supervivencia. Y nosotros no vamos a tener que coger la obligación. Mira, nos estamos jugando con una situación que ni idea tenemos. Ni idea tenemos. Entonces, todo ese dinero robado aquí, que es el único país donde una gente se roba miles de millones de pesos y no pasa nada, porque en todos esos países se están metiendo presos los ladrones. En todo. Países más pobres. Entonces, ese dinero debió utilizarse para reforzar nuestra frontera e impedir un éxodo masivo de haitianos que pongan en peligro la vida misma de la República Dominicana porque hay una frontera que es una ficción que esa frontera no existe. Ahora ni que van a construir, pero eso no va a resolver nada tampoco. Cuando esa avalancha de haitianos arranque para acá, abrumado por el hambre, por la miseria, por la inestabilidad en Haití, por la ingobernabilidad en Haití, yo quiero ver, yo quiero ver, o sea, que estamos a la entrada de situaciones imprevisibles en esta isla. Imprevisible. Que no se sabe cuál sería el destino final del pueblo dominicano y la situación con Haití. que cada día de situaciones imprevisibles que cada día se sabe se sabe se sabe Gracias.